Hola gente, espero que estén super bien aquí con otro video de GTA V Bueno, esta vez tenemos algo rarito Y pues bueno, que me gustó que lo encontré con un amigo de otra acá Con otros amigos que encontré Y bueno, para que ustedes lo vean, es un avión estrellado Yo creo que a punto ya lo habrán visto Pero pues, lo quería subir y grabarlo yo mismo Listo, entonces vamos a entrar aquí con el submarino Y vamos a encontrar como los restos de un avión estrellado Aquí alcanzan a ver, uh, águila Águila está nadando aquí como la sirenita Vea pues, el sirenita, hay que decirle ahorita Eh, bueno Aquí tenemos Dice U6 Hola, águila Tenemos la cola Entonces vamos a explorar así pues que lo que hay por acá Matinho también está acá conmigo yéndome a grabar Entonces pues, debe estar por ahí nadando también o algo Entonces vamos a ver Aquí tenemos Ah, pues poquito a poco A ver, encontramos los restos de este avión Tenemos como poner un esqueleto del avión Y acá, uy, da hasta miedo esta parte, a lo serio Ver este avión así todo esto, ya está bonito nada Miren, por un cementerio esto Aquí tenemos pues, el resto de una turbina Muchachones Lo que es un ala Sí señores, el ala Ya, ya como tiempito acá, ¿no? Por lo que estamos viendo A ver, tenemos A ver, por aquí vamos a ver Así como entrar con el submarino Despacito, con mañita A ver, a ver, sube Ah Bueno Volteamos Ahí les muestro porque no puedo moverme mucho No, no me deja mover mucho Porque ya iría con trajes de uso Pero creo que los trajes de uso no están en el online Acá tenemos la turbina En el motor Tenemos una cuestión aquí Del de la otra parte del avión A ver, Meriweer A ver, Meriweer ahí haciéndome Ya morí Meriweer que le publicé en el canal Vea pues Ya tiene mucha Bueno Acá tenemos otra parte del avión Como unas helices del avión ahí O sea, alcanzan unas cajas ¿Qué más? Aquí está Matinet Hola Matinet Ahí está nadando el viejo Matinet Tenemos esto que es aquí Vamos a ver poquito a poco Otras partes del avión Vamos a ver si encontramos por acá La curiosidad sería O la pregunta sería ¿Por qué se estrelló el avión? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿no? Acá otra parte del avión A ver A ver Miramos por aquí A ver Miremos por aquí A ver A ver Por aquí tiene que haber más partes Ojalá Vamos a ver si es algo cortico Larguito Eso depende Vamos a ver Ahí está Ahí está Matinet Y Aguila Ahí ya están Seguro en el video Para que vean como yo Vamos a volver al lugar De los hechos A ver Acá tenemos lo mismo Veamos Este Creo que en el modo campaña Esto aquí es para coger arma Y cosas así Cosa que no he jugado En el modo campaña Entonces no puedo decir mucho Entonces pues debe ser eso Aquí está otra ala Vamos por acá Por donde está el ala Ojo Ojo Reversa papi Reversa Y vamos por aquí A ver Epa A ver Sí señor Acá tenemos La otra ala La otra ala Del avión Que tenemos por aquí Voltemos con el submarinito A ver A ver Vamos por acá A ver Acá tenemos el ala Y la cabina Y todo eso Donde estará Vamos a buscarla Porque aquí tenemos A ver Está el ala Esta parte Ah Y la cabina será esa Imposible que No esté completa Vamos a ver La cabina pues Tiene que ser en algún lado Imposible pues Que no esté Ah Aquí hay más Aquí está el motor Otro motor Otro motor A ver Y aquí tenemos Esta Este es el otra ala Listo La cola está por allá Uy Eso Ay Esta es la cabina Vamos a verla Tenemos que va a ser Un pequeño bajón ahí Sí Parece que es la cabina Vamos a ver A ver por aquí A ver Surmarino es algo No es que sea tan difícil ¿No? Pero cuadrarlo Para que me dé el ángulo Bien de la cámara Es un poquito Un poquito ¿No? Tenemos que dejar un poquito acá A ver A ver A ver A ver A ver Volteate Sí señores Aquí está la La cabina del avión Señores Sí señores Expositores Aquí está la cabina Mírenla Ahí está Ahí está Ahí alcanzan A ver Wow Qué cosa tan tenebrosa Esta vaina A los serios Da pánico A pesar de que es un juego Da mucho pánico A mí me da mucho pánico Venir a explorar esto solo Puedes quedar con amigos Yo vengo Me le pido el favor Y como a veces Yo necesito Pues que me carguen Como en esta situación Que es una operación A gran escala Digámoslo así Porque pues necesito Un cargo El submarino Entonces la persona Que maneja El cargo Para que me lance En X lugar Que necesito Cosa así Pues Acá tenemos Otra turbina Señores A ver Vamos Bajemos un tantico Así encontramos Todo el avión En sí Qué cosa tan Tenebrosa Esto Estamos acá Mírenla A ver si alcanzan A ver aquí Alcanzan a ver A ver Volteemos Mira acá Vemos El motor Señores El otro motor Sí señores El otro motor Mírenlo Ahí está Volteemos Un poquitico Por acá A ver si encontramos Algo más A ver No mucho Porque creo que No va a haber más Pero vamos a ver Creo que Que ya encontramos Todas las partes Del avión Algo que le comentaba En el modo campaña Pues aquí no encuentra Es munición Cura y todo eso Pues no le pasaba Pero lo que me han comentado Entonces pues Como estaba en modo online No aparece todo eso Pero igual Lo importante es que apareció El avión Lo quería ver Me causó curiosidad Algo de temor Pues así como Que da un poquito De miedito Puedes encontrar Estas cosas Así de GTA Porque Algo de temorosas A pesar de que Es un juego Que da un poquito De miedito Pero pues Interesante Es muy interesante Grabar estas cosas Me gusta grabar Estima en compañía Porque me ayudan Bastante los amigos Acá Acá tenemos La parte De la cabina Del bichito Este A ver Subamos un poquitico Opa A ver Entonces sería Otro motor Ahí están las alas En el lado De allá también Están las alas A ver Tenemos aquí A ver Pues no se puede Acceder Nada mucho Normal Como que mirar Nomás Y como que estoy En el submarino No puedo hacer mucho ¿No? Solamente mirar Los otros amigos Si pueden venir Pero como Tienen un límite De aire De tiempo De aire Pues Entonces Pues pueden ver Lo que pueden Ya Es bien Listo Acá tenemos Esto Esta El esqueleto Lo que quedaba ahí Otra partecita Acá Y la cola Que el otro La encontramos Fue ¿En dónde fue Que encontramos La cola Muchachones? Creo que en la parte De atrás Lo que es Por acá A ver Creo que está En la de Por aquí A ver Les muestro A ver Les muestro Y la cola Miren Ya tenemos Ya encontramos En cielo Todo el avión Completo Listo La cola Las dos alas Los motores Lo de la mitad La parte De la mitad De los pasajeros Donde se sientan Y la cabina Eso sería todo ¿No? Porque pues no es mucho No es mucho Hay mucho ¿Cierto? Entonces Bueno Yo creo que subo ya Y ahí terminaremos El video Porque los amigos También quieren Quieren ver El avión Estrella Toda la cosa Y bueno Presidente Entonces Pero un momentico Salimos a la superficie Y despedimos El video Listo Venga muchachones Despídense Venga 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 Matinet Águila Venga Subanse 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 Al submarino Listo Aquí está Águila Matinet Ven 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 Matinet Ven Para despedir el video Muchachones Listo Entonces Aquí está Matinet Y Águila Bueno gente Entonces Eso es todo por hoy Espero que les guste el video Algo curioso Está bien pues Que está bien Bien raro Estrella acá No se sabe Por qué Este yo Ni nada Pero bueno Interesante Y muy curioso Y algo de miedito Pues Pero bueno Bacano Entonces Espero que les guste el video Que les guste el video Uy No vocalizo bien Que les guste el video Compártanlo Like al video Suscríbanse Comenten Favoritos Lo que ustedes gusten Y disfrútenlo Hasta pronto Chau chau Bye bye Chau 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 Chau